Buscan la jugada perfecta. Que antes de actuar, que piensen. El ajedrez está en sus vidas. Es un juego que tiene componentes que muchos desconocen. El hecho de competir ya lleva amistades entre ellos, es decir, un grupo de amigos. Supone sentido, por ejemplo, de responsabilidad. Por ejemplo, Pablo, que está aquí, cuando mueve una pieza, sabe que la pieza que mueve no la puede volver atrás. Si lo aplicamos a decisiones en la vida, sabe ser responsable, es decir, voy a hacerlo con cuidado y valorando bien lo que tengo que hacer. Un juego que, para ellos, más que competitivo, es entretenimiento. La ventaja que tiene para el cerebro es la práctica de ajedrez. Pues se han probado en muchos sitios, en muchas técnicas geriátricas, que dicen que el jugar ajedrez favorece un poco el mantenerse activo con el cerebro, la prevención del Alzheimer y otra serie de condiciones que son muy favorables. Su táctica e inteligencia les ha valido para quedar sus campeones en el torneo de colegios de toda España. 33 equipos y primera vez que participan. Un empate fue un resultado fantástico y al final consiguieron eso, quedar sus campeones de España. Son chicos y chicas que hacen posible esta aventura deportiva. El club de ajedrez Vargas y la escuela municipal de Olías del Rey en Toledo se unen para llegar más lejos. Se entrena como puedes estudiar una asignatura en un momento dado. Hay una componente lúdica y hay una componente deportiva. Es un deporte individual y si el crío tiene condiciones competitivas, le va a ir bien. Hay otros críos que se desarrollan más en un deporte colectivo. Entonces, digamos que tiene esas tres patas, deportiva, lúdica y formativa académica. Juego estimulante para aquellos que deciden practicarlo. Satisfacción, el hecho de... ya no solo de ganar, sino de ser capaz de ir mejorando a lo largo de los años. Por ejemplo, yo veo partidas mías de hace dos, tres años y ves una evolución. Es una manera como de verte realizado en el trabajo, en haber estado trabajando a lo largo de los años. Trabajan las jugadas para nuevas oportunidades. Esto es solo el principio. En el futuro seguro traerán nuevos triunfos.